Bueno, nos cambiaron el formato, no me estoy quejando, al contrario, estoy explicándolo un poco porque trae una presentación más amplia que quizá voy a obviar para hacer un ejercicio más resumido y bueno, me he puesto de acuerdo con Rogelio para que podamos complementar los temas. El tema concreto de política pública en materia de derechos humanos, quisiera introducir con una principal idea. El tema de derechos humanos que ha empezado a impactar poco a poco de manera cultural. Siempre ha sido visto, a mí me parece, con una lectura muy específica. Primero pensamos que es un tema de las comisiones de derechos humanos, solo de las comisiones de derechos humanos. También pensamos que es un tema de respetar, de solo no afectar. Pero el tema de los derechos humanos va mucho más allá de hecho. Y a partir de la reforma constitucional del 2011 y de este artículo primero, pues mucho más. Cuando pensamos entonces en que el Estado debe proveer los derechos, el Estado debe promover, debe garantizar y no solo respetar. Entonces entenderemos que se trata de hacer acciones también. Y de qué es el propio Estado el encargado de estructurar políticas públicas en materia de derechos humanos. Aunque no es mi especialidad, teóricamente, tanto la política pública como los derechos humanos, yo me atrevería a lanzar una idea así pensando en voz alta. Toda política pública tiene que ver con derechos humanos. Alguna más específica, otra quizá no tanto, pero hoy día se trata de derechos humanos. Me está dando directo su flash, solo un poco de lado si quiere nada más para que no me ven los ojos, que me da mucha pena. Entonces, perdón, retomo. Siempre se trata de derechos humanos. ¿Por qué? Porque el derecho como está construido actualmente está construido bajo la base de un derecho o de dos derechos estrictamente fundamentales, que es la igualdad y la libertad. Todos somos igualmente libres para ejercer y desarrollar el resto de nuestros derechos. Y entonces, todo el derecho se trata de derechos humanos. Toda la política pública se trata en mayor o menor medida de derechos humanos. ¿Cuándo se enfoca más? Si bien todos somos iguales ante la ley, este presupuesto está solo si se reconoce que somos totalmente diferentes. Pero esas diferencias no pueden ser relevantes jurídicamente. Para ejercer nuestros derechos no es relevante nuestra preferencia, nuestra ideología, nuestro origen étnico, nuestra situación, nuestra capacidad económica, nuestra salud, nuestra edad. No es relevante jurídicamente. Sin embargo, al momento de materializar o querer materializar nuestros derechos, empiezan a salir aquellas relevancias que no deberían existir. Entonces, si tengo una discapacidad y quiero trasladarme en el transporte público, tengo derecho como cualquier persona. Sí, pero si tengo una silla de ruedas, materialmente va a ser más complicado. Si quiero encontrar un transporte público que permita que yo suba en la silla de ruedas, pues materialmente va a ser imposible casi en todo el país. Entonces, ahí es cuando la política pública empieza a tener un planteamiento muy específico, que se ha llamado políticas afirmativas. Algunos le llaman políticas compensatorias. Es mi derecho, no importando mis condiciones, mis preferencias, mis situaciones de edad, género, etcétera, etcétera. Es mi derecho poder libremente disfrutar de lo mismo de las demás personas que a lo mejor no tienen esa desventaja, si se le puede llamar así. Si no hay políticas públicas que eliminen las diferencias materiales, no es suficiente sólo garantizar la igualdad en el derecho, como tampoco es suficiente que sólo las autoridades se abstengan de afectar un derecho humano. Y entonces ahí empieza a tomar importancia el tema de la política pública en materia de derechos humanos. Obligación del gobierno. El Plan Nacional de Derechos Humanos, que es responsabilidad del gobierno federal implementar, de la Secretaría de Gobernación y del área donde nosotros estamos principalmente, y de muchas secretarías e instituciones de la Administración Pública Federal, entre sus muchos puntos también establece que los estados, o sea las entidades federativas, desarrollarán sus propios programas en materia de derechos humanos. Estructurar políticas públicas para proveer, para garantizar, para hacer valer los derechos humanos. Y son muy pocas entidades federativas las que tienen un programa estatal de derechos humanos. Y entre otras cosas, como andamos implementando el programa, también estamos invitando a las entidades federativas a que hagan su propio programa. Y muchas de las veces, si no es que en todas, sí, la Comisión Estatal de Derechos Humanos se va a encargar de ello. No, no, no. La Comisión de Derechos Humanos recibe quejas, investiga, pero el responsable de aplicar políticas públicas en materia de derechos humanos es el propio gobierno, de cada entidad como del gobierno. Los servidores públicos, se los digo por experiencia, no se ven como promotores, protectores de derechos humanos. No hay una cultura, y hacia allá va la principal idea que quiero dejar aquí aterrizada, no hay una cultura de derechos humanos, desde el servicio público. Y aquí les cuento una anécdota. Hace muchos años, platicando con quien para entonces era policía judicial, en una entidad federativa, o policías judiciales, se les llamaban a la policía que trabajaba en la procuraduría, empecé mi charla diciendo, señores, señoras, las señoritas, las felicito por ser ardos defensores de los derechos humanos. Lo que pasó es que soltaron en carcajadas todos. ¿Y por qué se ríen? Y entonces uno de ellos se levanta y dice, con todo respeto, nosotros somos enemigos de los derechos humanos. Entre burla, apretando los dientes y las manos, se concebía como enemigo de los derechos humanos. Estoy hablando de hace, sí, 10, 12 años, pero igual, es poco tiempo en este proceso. Si un servidor público se ve a sí mismo como enemigo de los derechos humanos, tenemos graves problemas de cultura en la materia. que no tiene que ver solo con tener información, pero que es indispensable tener la información correcta. Misma que se socializar, y así allá va mi idea, pero termino esta nota. La policía de aquella entidad tenía un especial problema con la Comisión Estatal de Derechos Humanos. Y cuando dijo, soy enemigo de los derechos humanos, o somos enemigos de los derechos humanos, se referían a la Comisión Estatal que recién había recomendado por un caso en el que ellos no estaban de acuerdo. Pero el ejercicio se complementa porque, entonces, esta idea inicial para mí es muy importante. Los derechos humanos son algo más que las comisiones. Las comisiones han tenido la gran virtud de traer el tema y de hacer una función indispensable, pero no suficiente porque sus competencias están muy delimitadas. La política pública tiene que tener su base en la ley. Tiene que tener, entonces, su base normativa, pero además tiene que tener su base presupuestal. Y debe haber una infraestructura suficiente para operar. Luego, cuando diseñamos políticas públicas, hay que pensar en ello. O diseñamos políticas públicas donde nos encontramos después, pues sí, pero esto no tiene fundamento en ley y tampoco tiene respaldo presupuestal y no tengo personal idóneo para llevarla a cabo. Y entonces se queda solo en la planeación. La política pública no puede quedar en la planeación. Empieza con un diagnóstico. Necesitamos saber qué pasa. Una vez que sabemos qué pasa, con investigación seria, la investigación no solo es para los académicos, si podemos diagnosticar cómo está el tema de derechos humanos en un lugar geográfico determinado y en una época, una temporalidad también determinada, entonces podemos arrastrar el lápiz y diseñar políticas que si bien o tienen su sustento en ley o se diseñan políticas desde la ley. Tampoco es suficiente el diseño. Sí es indispensable el diseño con base en el diagnóstico. Tendrá que venir la implementación para lo cual tendrá que haber un soporte presupuestal. Recursos materiales y humanos que se puedan llevar a cabo y luego tiene que haber la posibilidad de medirlo, la posibilidad de evaluar. ¿Qué sucede generalmente? A veces lo que tenemos son ocurrencias porque hay que cumplir con las cuotas o hay que cumplir con los compromisos de lo que parecen. Ya hablará Rogelio ya más a profundidad de esto. Tengo que cubrir una cuota en tema de género, hagamos una feria o unos trípticos y hay que repartirlos. Demos capacitación. Ok, eso está muy bien. La pregunta, ¿eso tiene base en un diagnóstico? ¿Eso puede ser medible posteriormente? Por ejemplo, si decidimos dar capacitación, ¿en qué temas estamos dando capacitación como política pública concreta para difundir derechos humanos, para arraigar? ¿Por qué esos temas son necesarios dar a esas personas, a esas personas que se dedican al servicio público? ¿Por qué ese tema y no otro? Ah, es que se diagnosticó que hay un problema específico, hay muchas violaciones a derechos humanos en este rumbo. Perfecto. Y luego tenemos que medir que esa capacitación ha redundado en lo que necesitamos. Aquella política pública debió, sin duda, hacer que las violaciones disminuyan. Yo veo dos grandes o principales expectativas en las políticas públicas en la materia, o muchas, pero dos muy importantes. deben de disminuir las violaciones a derechos humanos con todo lo que ello implica. Pensando no solo en esta inercia de respetar o no afectar, sino de promover, de proveer. Toda la política social requiere de acciones. Y si el servicio público dice, es que yo no hice nada, pues por eso, porque había que hacer. hay que promover educación de calidad, programas de salud de calidad, y hay que poder medirlos. Ah, tenemos un problema de mortalidad infantil diagnosticado de esta manera, hagamos políticas públicas en materia de salud concretas para el problema, y luego miramos cómo se ha abatido el problema. Si no podemos hacer eso con las políticas públicas, lo único que estamos teniendo, perdónenme, son ocurrencias. Entrar en esta dinámica y hacer entrar en esta dinámica desde el servicio público, es también una gran larga. Y cuando digo, hay que aterrizar en una cultura de los derechos humanos, pues uno piensa, sí, que todo el mundo está informado, porque sí, pueda reclamar sus derechos, que todo el mundo conozca sus derechos, es importantísimo, y que los servidores públicos sepan que tienen que respetar o que tienen que proveer sobre todos los temas sensibles de derechos humanos. Y que tienen que hacer acciones específicas afirmativas para las personas que están en situación de vulnerabilidad para que puedan gozar de los derechos de todos de la misma manera que lo hacemos y que lo hacen todos y todas. Aterrizar en una cultura, sin embargo, es todavía más complicado. A veces uno piensa, sí, mucha capacitación, indispensable. Bueno, en la educación metamos una materia de derechos humanos, hagamos una licenciatura de derechos humanos, hagamos diplomados, todo eso es padrísimo. Pero los temas de derechos humanos, y esta es una idea introductoria, usted dice que ya se me acabó el tiempo, termino con esta idea introductoria que va a desarrollar Rogelio. Los temas de derechos humanos, se ha dicho acá, son transversales. ¿Qué implica que sean transversales? ¿Sería suficiente, por ejemplo, que en la primaria se metiera una materia sobre derechos humanos? ¿O que se buscara dar transversalidad al tema de los derechos humanos desde la educación básica, media, superior, etcétera? derechos humanos no puede ser un tema solo de posgrados. Y aquí hago un ejercicio o dos reflexiones. La primera, la tecnología, si yo ahorita les pregunto, ¿cómo se hace un celular? ¿O cómo funciona un celular técnicamente hablando, científicamente hablando? Difícilmente hablando, y no quiero presuponer, que no lo saben, igual y sí, pero difícilmente la gente nos puede decir, ah, esto funciona a partir de… Solo Dios. Pero todo el mundo agarramos un celular y nos beneficiamos de ese invento científico y no sabemos cómo se hizo, pero nos beneficiamos todos. la información en materia de derechos humanos tiene que ser algo así. Si es algo muy especializado que ha quedado para los posgrados y para los debates filosóficos complejos, tiene que derramar en sabiduría popular, no importando que las personas incluso no tengan una profesión de licenciatura o de ingeniería o de derecho. Debe ser cultural. Y les hago una anécdota un poco para aterrizar lo de la transversalidad. Me refiero a mi hija que iba en el tercero de kinder, por ahí, cinco años, cuatro años, y en el kinder organizaron, los que tienen hijos ya saben, una presentación para justificar lo que nos están cobrando. Y perdón, ya voy a terminar. En la presentación, en la escena del frente de la clase, tres compañeritos de mi hija sentados a la mesa, mi hija parada junto con un delantal sirviéndoles la comida. Y entonces, pues la presentación era para presumir cómo le llamaban a las cosas en inglés, cómo llamaban a la comida en inglés. Y cuando termina la presentación, dice la maestra y la directora, opiniones. entonces ya una mamá, ay, mi hija ya habla inglés, yo nunca llevé inglés en la escuela. Otro decía, yo hasta la secundaria y yo levanto la mano y, ¿por qué mi hija está parada, nunca se sentó a la mesa con un delantal sirviéndoles? Y entonces voltea a la mesa y me dice, este burro no sabe inglés. Es que ella es la mamá. Todavía ando persiguiendo a esos compañeritos. Lo que está haciendo es educando en la construcción social de la diferencia. Les está enseñando cómo ellas son menos que ellos y cómo ellas los tienen que atender. Lo cual es muy lamentable. A mí me impactó de terror, digo, ahora que tengo tres hijas lo veo más claro, obviamente. La respuesta es que ella es la mamá. No importa que les enseñe en inglés los números, las letras. Cuando venía a Chihuahua y le decía a mi hija, chiquito, voy a dar clases a Chihuahua. Ah, les enseñas los números y las letras a tus alumnos. Pues no, no lo explicaba mucho. No se trata de eso, se trata de una perspectiva transversal de los derechos humanos. Y eso tiene que ver con algunos temas concretos, lo voy a aterrizar en esta lámina. qué temas son transversales. Importantísimo como este ejemplo, la perspectiva de género. Para quedar tranquilo, yo les hice un taller a los maestros y a los padres de familia en aquella escuela y luego saqué a mis hijas de esa escuela también. Igualdad y no discriminación, que tiene que ver no sólo con respetar, la no discriminación implica incluir acciones positivas que permitan a las personas no importando sus diferencias, sus mayores o menores posibilidades de que disfruten de los mismos derechos. Algo muy importante, participación ciudadana con las organizaciones civiles. Si en las políticas públicas no interviene la ciudadanía, principalmente la organizada, entonces tenemos sólo una visión desde el Estado y entonces será una política pública poco democrática. y hacia allá voy y termino y perdón. Progresividad pro persona que ya se hablaron en este en este foro y transparencia y rendición de sus cuentas. Las políticas tienen que ser transparentes. Todo esto para el camino está trazado, una cultura del respeto de los derechos humanos permeando en todos los espacios de la sociedad a todos los niveles culturales, económicos, etcétera, etcétera, hará de nuestra sociedad, algo que todavía es más anhelo que realidad es una sociedad de derechos, una sociedad democrática. Gracias, perdón que me pasé… Al contrario, doctor, muchas gracias. Muchísimas gracias, un aplauso, claro que sí. Al doctor… Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, primero quiero agradecer a las instituciones organizadoras de este foro por la generosa invitación, es para mí un verdadero honor estar aquí en Chihuahua nuevamente y también es un honor compartir la mesa con el profesor Zamora. Bueno, pues yo quiero abordar este tema de las políticas públicas y los derechos humanos desde la perspectiva de cómo en este momento a partir de la actual configuración constitucional de los derechos se tiene la necesidad, yo siempre, pero particularmente en este momento de que la formación de políticas públicas, la implementación y la evaluación de estas tengan una perspectiva de derechos humanos a partir de las obligaciones que en esta materia se tienen en este momento. Bueno, la acción pública desde siempre ha necesitado planeación, antes no se le llamaba política pública, pero el caso es que todo el tiempo se tiene que planear por una sencilla razón, porque las acciones públicas lo que buscan es generar bienestar público y además estas acciones se llevan a cabo con recursos públicos, entonces lo que se busca es conseguir el mayor beneficio de la forma más eficiente posible, es decir, racionalizar las acciones gubernamentales. ¿Cómo vamos a racionalizar estas acciones gubernamentales? Principalmente a través de algunos elementos que no tenemos que olvidar, la eficiencia, la eficacia, la economía, la productividad y la oportunidad. Vamos que todas estas acciones públicas y las políticas públicas tienen que tomar en consideración estos elementos. Entonces, el objetivo principal es resolver un problema público que ya se haya detectado y haya adquirido tal carácter de forma racional a través de un proceso de acciones gubernamentales. Este proceso de la política pública va a pasar por distintas etapas. Desde, como ya les decía, el entendimiento de la existencia de un problema que tiene ese carácter de público, una vez que ya se tiene ese entendimiento, bueno, pues proponer soluciones para resolver ese problema, diseñar estas soluciones, tomar las decisiones, implementar, analizar y después evaluar para mirar si todas estas acciones públicas tuvieron como propósito final resolver el problema para el cual se pretende abordar. En este proceso es donde los derechos humanos hoy tienen un papel importantísimo, ¿por qué razón? Porque como ustedes saben y ustedes como servidores públicos, todos su acción se basa en el llamado Estado de Derecho, ¿no? Es decir, la ley es la pauta de las actividades que ustedes realizan. Y a su vez la constitución como norma de cierre dentro de la configuración de los estados constitucionales resulta ser el parámetro de actuación y de formación de esas políticas públicas. Pero resulta ser y coincidiendo con lo que decía el profesor Zamora que todas las políticas públicas tienen que ver con derechos humanos porque al final de cuentas la libertad y la igualdad están permanentemente presentes independientemente del tema que desarrolle la política pública, el caso es que a partir de la actual configuración constitucional de los derechos particularmente del artículo primero constitucional debemos tener claro que además de la constitución como norma de cierre también el derecho internacional de los derechos humanos hoy tiene que ser considerado. Esto ustedes me dirán bueno pues esto ya sucedía desde antes ¿no? Desde el momento en el que se firma y ratifica un tratado internacional bueno pues esto se advierte que el estado o que los estados de manera soberana están obligados a cumplir con eso sin embargo no habíamos tenido la necesidad de advertir algo las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos ¿por qué? porque a partir de que se crea el llamado derecho internacional de los derechos humanos en la segunda mitad del siglo pasado el derecho internacional público se transforma de una manera muy importante hasta antes de esto el derecho internacional público principalmente se encargaba de regular relaciones entre estados eran relaciones que se daban en un plano de horizontalidad el derecho internacional de los derechos humanos vino a transformar este entendimiento porque hoy las personas somos sujetas de derecho internacional público si se fijan cambia entonces la relación de horizontalidad por una de verticalidad uno de los efectos más importantes es que por vía de los tratados internacionales de derechos humanos surgen obligaciones estatales en cumplir con lo que firman ni ratifican a partir de esto surge otra cosa la posibilidad de incumplimiento va a generar responsabilidad internacional y evidentemente cuando existe una norma debe existir también un órgano que se encargue de supervisar que se está cumpliendo con esas nuevas obligaciones entonces surgen a partir de este momento obligaciones que los estados no tenían obligaciones de informar obligaciones de rendir cuentas a órganos de carácter supranacional y que hasta antes de ese momento esto no sucedía esta surgimiento de responsabilidades internacionales se desarrollan también en estos tratados las principales obligaciones en materia de derechos humanos que también ya hacía referencia el profesor Zamora tienen que ver con respetar y garantizar es decir las acciones positivas que todos los estados deben tomar en materia de derechos humanos y los límites que deben de tener para tampoco invadir esa esfera de dignidad que tenemos todas las personas hay temas que de manera transversal van a estar presentes qué es lo que sucede no sé si y a partir de esto bueno pues hay dos principales sistemas que se encargan de supervisar que se estén cumpliendo con estas obligaciones internacionales en materia de derechos humanos el sistema de Naciones Unidas que se desarrolla a través del sistema de tratados de la ONU y de los comités de derechos humanos que tienen que cada uno de los tratados internacionales crean con el propósito de que supervisen el cumplimiento de esos tratados y por otro lado el sistema interamericano que es el sistema regional que nos corresponde a nosotros este también a diferencia del sistema de Naciones Unidas va a tener dos principales funciones la función política pero también la función jurisdiccional porque existe un órgano que tiene carácter de tribunal que se encarga de determinar a través de sus sentencias la responsabilidad internacional del Estado por el incumplimiento de las obligaciones a las que se sometieron de manera soberana cuando firmaron y ratificaron estos tratados esto porque se los cuento porque todo este mecanismo que antes no era necesario analizarlo hoy lo es porque este derecho internacional de los derechos humanos hoy es considerado constitución y la constitución es el parámetro para la formación de esas políticas públicas el derecho internacional de los derechos humanos es también ahora un parámetro para la formación de estas políticas públicas ¿qué pasa cuando un Estado incumple con sus obligaciones se determina que es responsable internacionalmente pues la consecuencia inmediata es que tiene la obligación de reparar ese daño que generó y ahí hay un punto bien interesante porque las políticas públicas que no tengan perspectiva de derechos humanos eventualmente pueden llegar a ser generadoras de responsabilidad internacional a partir de que a criterio de estos órganos que les cuento no se esté cumpliendo con esto allí me quiero concentrar en el sistema interamericano la comisión y la corte interamericanas estos elementos las obligaciones de respeto y garantía están en el 1.1 de la convención americana respeto garantía y no discriminación en el artículo 2 está el deber de la adecuación normativa nacional y después una vez que se incumple con algunas de las obligaciones que están en la convención americana el 63.1 de este instrumento es el que le posibilita a la corte interamericana tomar las medidas necesarias para reparar esa violación en ese sentido el 63.1 de la convención es decir la doctrina de la reparación integral se ha desarrollado jurisprudencialmente por la corte interamericana de una manera muy interesante porque la reparación ya no se limita a temas de indemnización para que nosotros tengamos una idea o podamos dimensionar el desarrollo de esta reparación integral que les cuento creo yo que es útil que les haga referencia al sistema europeo de derechos humanos el tribunal europeo de derechos humanos a través de el convenio europeo establece como medida de reparación una figura que se llama la satisfacción equitativa esta satisfacción equitativa la debemos entender como indemnización económica es lo único que el tribunal europeo puede hacer porque es lo que le permite el convenio europeo otro tema que también representa una diferencia sustancial para el entendimiento de esto una vez que se dicta la sentencia ¿cómo se supervisa su cumplimiento? en el sistema europeo esta sentencia que dicta el tribunal la remite a un órgano que se llama el comité de ministros es un órgano político que está integrado por los cancilleres de los estados parte en el sistema interamericano ¿qué pasa? la reparación no se restringe a la indemnización económica ahí por vía de desarrollo jurisprudencial se han determinado algunos elementos que son interesantes primero por ejemplo que la reparación es un derecho de la víctima no sólo una obligación del estado que existen diferentes tipos de daño no todos los daños van a tener el mismo efecto entonces ahí los clasificó en daño material que le corresponde a la indemnización económica pero también el daño inmaterial y ahí desarrolló también ese daño inmaterial como que pudiera ser físico psicológico o daño al proyecto de vida por ejemplo también nos desarrolló ¿quiénes son las víctimas? porque no todas las víctimas son iguales puede haber víctimas directas puede haber víctimas indirectas puede haber víctimas potenciales y el otro punto importante es cómo pueden ser compensadas esas víctimas y allí es donde se estableció que pueden ser compensadas a través de la restitución de las medidas de satisfacción las medidas de rehabilitación la indemnización la adecuación normativa las garantías de no repetición entonces este punto es el que le ha permitido junto con el 1.1 el 2 de la convención y el 63.1 y la posibilidad de que la corte interamericana sea ese mismo órgano el que supervise el cumplimiento de sus sentencias ha permitido ha permitido que a través de esa supervisión y a través de sus sentencias éstas puedan involucrarse en temas que tienen que ver con políticas públicas hasta dónde ha podido llegar por esta razón que les cuento es que la corte interamericana a través de sus sentencias en algún momento asumió una fuerza enorme una fuerza notable que ningún otro tribunal de carácter supranacional tenía y les pongo algunos ejemplos la primera vez que la corte interamericana estableció o empezó a analizar la posibilidad de la responsabilidad internacional por la expedición y aplicación de leyes violatorias de la convención es decir la violación directa del artículo 2 fue en una opinión consultiva de 1994 la 14 de 1994 después llegó a determinar la responsabilidad internacional por expedición de leyes contrarias a la convención esto ya en un asunto Suárez Rosero contra Ecuador de 1997 después llegó a determinar la responsabilidad internacional por normas dictadas en estados de emergencia es decir estas situaciones extraordinarias que incluso nos pueden llevar a la suspensión de derechos pero incluso en esas circunstancias la corte interamericana determinó la responsabilidad internacional del Perú en el caso Castillo Petrucci por ejemplo después siguió subiendo la fuerza de sus determinaciones y en un caso Olmedo Bustos contra Chile le ordenó que incluso hiciera la adecuación normativa con la convención americana de la constitución de ese país ¿se fijan cómo va subiendo la intensidad de la fuerza en las resoluciones a partir de esta configuración que les conté? en el 2004 la corte interamericana llegó a un asunto que es a donde los quería llevar que determinó por primera ocasión la responsabilidad internacional por una política pública el caso del instituto de reeducación del menor contra Paraguay este era un asunto en donde este instituto de reeducación era dependiente del ministerio de justicia del trabajo ahí es donde a los menores que cometían una conducta posiblemente constitutiva de delito se les trataba pero se les trataba de una manera digamos no era la adecuada a los estándares internacionales sobre el tema y llegó al punto de por vía de una sentencia determinar su responsabilidad internacional en el resolutivo 11 les cuento los quiero leer para que ustedes adviertan cómo la corte interamericana incluso le dijo esa vez a este país cómo tenía que darle forma a una política pública y ahí dice el estado debe realizar en consulta con la sociedad civil en el plazo de seis meses un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional y de declaración que contenga la elaboración de una política de estado de corto mediano y largo plazo en materia de niños en conflicto con la ley que sea plenamente consistente con los compromisos internacionales del paraguay dicha política de estado debe ser presentada por autoridades del estado en un acto público contemplar entre otros aspectos estrategias acciones apropiadas asignación de recursos que resulten indispensables para que los niños privados de libertad se encuentren separados de los adultos y bueno así empieza a referirles de manera puntual el contenido de una política pública esto se lo refiero para que ustedes vean que ya sucedió que cuando un estado implementa de una manera contraria a los derechos humanos una política pública puede llegar a ser generadora de responsabilidad internacional por eso es que hoy es invariablemente necesario que tengamos una perspectiva de derechos humanos tomando en consideración estos estándares internacionales además de eso ¿qué otro efecto puede llegar a tener una política pública a partir de los derechos humanos? Deslizo una idea que con el riesgo de tratarla de manera superficial pero que también advirtamos la importancia o la influencia de los derechos humanos en esto como ustedes saben actualmente todas las decisiones nacionales tienen una naturaleza global ¿a qué me refiero? que las decisiones nacionales hoy hacen un recorrido en un contexto globalizado en la comunidad internacional y dependiendo del efecto que generen allí van a regresar y van a generar un impacto específico por ejemplo la política pública en materia de hidrocarburos en este país se hizo desde una reforma constitucional legislación secundaria adecuación de muchas cosas con el propósito de que se pudiera generar inversión en la industria de los hidrocarburos a este esta primera oferta que se hizo de inversión que todo se diseñó e incluso esta política generó que las calificadoras de riesgo país elevaran la calificación del estado mexicano actualmente estamos en el nivel A3 es un buen nivel en gran medida esta esta política generó esa posibilidad se convoca para la primera licitación sobre eso un programa al que se le llamó la ronda 1 y resulta que se tenía la expectativa que fuera un enorme éxito porque el petróleo generalmente genera mucho interés y que creen que pasó no resultó como quería por qué creen que no resultó como quería porque justamente el efecto que generó el tema de derechos humanos en el ámbito internacional como por ejemplo el tema de las desapariciones forzadas justo con un intervalo de unos pocos días una fuga en un penal de alta seguridad evidentemente que también eso genera un efecto en la comunidad internacional y a pesar de que una política pública iba orientada y dirigida a que fuera un éxito creo yo que los derechos humanos tuvieron una incidencia para que finalmente no fuera así como conclusión yo creo que tener una perspectiva de derechos humanos en las políticas públicas puede ayudar y puede contribuir de manera enorme a la eficacia de esas políticas a nivel nacional y a que los efectos en la comunidad internacional también siempre sean de beneficios en muchas ocasiones como ya lo platicaba el profesor Zamora en las clases que tuvo con los policías en muchas ocasiones se advierte a los derechos humanos como un enemigo de la función pública y esto por una razón clara los derechos humanos tienen dos principales fines por un lado la dignidad humana alcanzar la dignidad humana a través de la libertad y la igualdad pero por otro lado tienen un fin importantísimo ser un límite al poder particularmente al ejercicio excesivo del poder entonces si el poder se ejerce de manera no democrática o concentrada o excesiva ¿qué va a suceder? que en muchas ocasiones se advierten a los derechos humanos como un enemigo pero yo creo que no yo creo que si se cambia esa perspectiva y se entiende que los derechos humanos pueden ser un aliado que nos ayuden en la eficacia de la función pública y además también a cumplir con las obligaciones internacionales y a generar condiciones adecuadas para que en el contexto de los efectos globales de las decisiones nacionales finalmente redunden en el tema de la eficacia de los derechos que creo yo que es lo que buscamos todos entonces esa es la reflexión que yo quería hacer el día de hoy a partir de este tema les agradezco mucho su atención y reitero también mi agradecimiento a los organizadores gracias maestro Rogelio Flores aplausos 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 y ¡Gracias!